¿Vamos al mambo o no vamos al mambo? Vamos a empezar, vamos. Pero antes de empezar, vamos a irnos calientes. ¿Por qué? Las mejores facciones... No, vámonos rápidamente. Yo no estoy para estar aquí con estupideces rápidas. Ah. Voy a decir desde ahora. Desde ahora. Wow. Son las mejores facciones de la historia de la lucha libre. Exacto. Elimíname y sácame y no me menciones. Y no está en el debate. Jamás. The Elite, por favor. Jamás. Jamás en la vida. Ahora, saquen The Elite, no está en la conversación. Si acaso puede ser que mencionemos a Bullet Club y los voy a destruir. No sirve. The Elite es la peor facción que se ha creado en la lucha libre de la historia. Pero tú estás diciendo que Kenny Omega no cae en esa parte. Pero el amapo no está en la conversación. ¿Ok? Quiero que entiendas. Espérate, el luchador número uno en la revista Segunda. No, no, no. Eso fue una basofia. Y ya lo expliqué en el video que pueden ver lo que dice La Verdad Duele en Lucha Libre Online, que tiene más de 70.000 views en Facebook. Porque lo que están es llorando por lo que dije la verdad a los mentes de Mime. Wow. Kenny Omega, The Elite, Young Bucks, ninguna de esas porquerías y basuras. No lo mencioné. No lo mencioné. Están en la conversación. Ahora podemos empezar bien el debate. Gracias. Wow. Wow. O sea, que si vienen aquí esperando escuchar The Elite, se pueden ir desde ahora. Desde ahora. No están en la conversación. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Kevin, no los vamos a sacar. Vamos a hablar. Vamos a hablar como es porque tenemos que hacer. La gente pide transparencia. ¿Me entiende? La gente pide que nosotros hablemos. ¿Pero qué transparencia tú quieres? Son una basura. No sirven. No es un buen grupo. Ya esa es la transparencia. Ya lo dije. Damos una razón. Damos una razón. ¿Por qué no es un buen grupo? Porque es una porquería. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque yo digo que es una porquería y se acabó. Ah, o sea, el tipo que dice que la gente de Mime, la mente de Mime, que me ayuden a debatir. Dime, el único, la única palabra que él tiene que utilizar es que es una porquería. Yo dije que te ayudara a buscar información. Háblame, háblame con pruebas. Dime. Ok. Kenny Omega. ¿Qué? No. ¿Qué ha hecho The Elite? ¿Qué ha hecho? Además de salir vestido como unos estúpidos, vestido de Space Jam. Vamos a darle el espacio. ¿Qué ha hecho The Elite? ¿Qué ha hecho The Elite? ¿Qué ha hecho The Elite? Hablato, está bien. Hablato porque aparentemente. ¿Qué ha hecho? 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 Luke Gallo, Ciccao Landerson, están en el grupo, ¿verdad? ¿Qué están haciendo ellos allí? Están allí. Están ahí como unos mamados. Cobrando, cobrando. Cobrando, chavos. Tienen el tipo de Scaller Carbo que sale con el spray. ¿Qué componen? Nada. Los Yoltex, ¿qué componen? Nada. Wow. Kenny Omega lo pusieron como el número uno porque esa gente de P-W-Y la tienen con 2 mil a 1 que hicieron por el Gomeven, sabiendo que el Gomeven fue el mejor del año. Eso es claro. El grupo es una porquería. Y después, tienen un grupo que es grande, tienen un montón de gente y vienen que traen a Adam Cole para que Adam Cole sea el segundo o tercero del grupo. Porque no es ni el líder. Vienen siendo líder de Undisputed para ser el perrito de Kenny Omega. Escúchame. ¿Qué más quieres? Voy a darle el espacio a la lucha. So, Kenny Omega, se nota que tú no has visto luchas de Kenny Omega. Ok, entiendo que Kenny Omega tal vez tiene... Está bien, está bien. Tiempo, 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 tiempo. Vamos a ir. Ok, entiendo que Kenny Omega tal vez tira unos spots bien cheesy, bien jajás, qué sé yo. El hombre tiene talento. Tiene talento y entiendo por qué... El élite, él es el líder del élite. Entiendo exactamente. El hombre ha desarrollado, se ha desarrollado en el micrófono. ¿Sabes? De como él tal vez... Si él se desarrolló ahora. Ajá. De como cuando él empezó ahora. La evolución que ha tenido en el micrófono. Yo digo que ha sido un cambio de cielo a la tierra. Es verdad. Entonces, ok, y si es tan bueno en el micrófono, porque luego hacen estúpidos en el micrófono. ¿Para qué necesita Tom Calis? Tom Calis ahora mismo lo tienen ahí de, qué sé yo, aguantándole... No, esa contestación no es válida. No, ya Don Calis no tiene micrófono tanto como antes. Porque están dejándole, están aprovechando... ¿Y qué micrófono bueno tiene que... Porque Kenny Omega en Japón luchaba muy bien. No estoy... ¿Ve lo que quiero decir? Estamos hablando de élite y Kenny Omega en ATO. Kotaibuchi contra Kenny Omega. Kotaibuchi contra Kenny Omega. Si teníamos que esa lucha, hagan su asignación. Eso son luchas de hace tres años atrás. Estamos hablando de este año en ATO. Está bien, yo entiendo. Pero lo que te quiero decir es que ya el hombre está trayendo una trayectoria. Y lo está combinando ahora con su equipo, con su equipo de élite, con los muchachos que lo que hacen es... Sinceramente, ¿tú crees que has hecho buen trabajo? ¿Qué tú estás viendo? Eh, honestamente que... En mi opinión, el tipo... No, no, no... No sé si es mi opinión. No, no es como para cargar la... No dicen eso. No es como para cargar la compañía. No estoy diciendo que... Estamos hablando del fashion. No es para cargar la compañía. Pero, él definitivamente se ha desarrollado desde como lo empezamos a ver hasta donde está ahora mismo. Yo pienso que sí. Ahora, ok. Entonces, tú dices que sí, no es para cargar la compañía. ¿No se supone que el campeón sea el que cargue la compañía? Sí, pero lo que te quiero decir es que estamos hablando del fashion. Ajá, pero, ok. Y él es el campeón y él es el líder del fashion. Porque él está demostrando. Él es el líder del fashion week. Porque está demostrando. Pero no está demostrando nada. No sé ni por qué hemos perdido 10 minutos hablando de la mierda desde ahí. Está bien, está bien, está bien, está bien. Porque tú me dijiste que era una porquería. Porque esa fue la razón. ¡Eh! Me tuve que esperar. Entonces, yo no sé. Tú me estabas explicando por qué no era una mejor compañía. Y yo, honestamente, ni caso le hice. Y lamentablemente, doctor, lo que tú acabas de decir en contra de lo que yo dije, no fue muy bueno. ¡Wow! No fue muy bueno. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Yo quiero escuchar a Kevin. Vamos a... O sea, los Jumbox. La gente le gusta los Jumbox. Sí, claro que sí. La gente le gusta los Jumbox. El Elite como equipo, el Elite como equipo, es un buen equipo. Ok. Entiendo que no caiga... No está en... No. No están mis primeros cinco. Mira, mira. No están mis primeros cinco. 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 Pero déjame hablar. Mira. El Elite, hay que descalificarlo porque no llevan lo suficiente tiempo para estar en la lista. Lo primero. Nos tienen historial todavía. Todavía no han terminado con el grupo. Así que no es justo juzgarlo si no han terminado. Todos los demás facciones ya han dado su granito y tienen su historia en la lucha libre. Y agregando a eso, Kevin, yo entiendo que tienen el potencial para ser una facción dominante en la nueva era de la lucha libre. Pero al momento, lo único que para mí, a ellos les beneficia, pero para mí los mata, es el show de B&D Elite que se humanizan demasiado. Ellos, el problema que ellos van a tener ahora es el problema que tienen las facciones en sí. Se ponen... Traen gente innecesaria. Exacto. Eidobio ahora mismo está en esa transición de que están trayendo gente y no van a saber qué hacer con lo que tienen. Y yo creo que el D. Elite va a sufrir de eso y no van a llegar a ese potencial. Y la gente en dos o tres años, si esto sucede, ni se van a acordar de ellos. Pero acuérdate que muchas facciones en la lucha libre son hechas para empujar a un luchador. No necesariamente una facción es para ser dominante. O sea, una facción, luchísticamente hablando, en el negocio es para empujar a un luchador. Y tú crees que sinceramente a D. Elite le hacía falta traer a Adam Cole? Bueno, claro, si tú buscas el luchador, sí. Si vemos el long picture, si tú eres un conocedor de lucha libre, si tienes conocimiento luchístico y sabes del negocio, vas a verte a la larga. ¿Cuántos lleva Adam Cole en la compañía? Pero si estás diciendo... Ya no fuimos de tema, ya esto se jodió. No, 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 no es facciones. Y Aaron Cole entró a la facción de L. Elite. Exacto, pero ¿cuánto él lleva en la compañía? Dos semanas. Dos semanas, ¿verdad? Sí, si acaso. Vamos a ver qué sucede, no se sabe qué va a pasar. Exacto. Pero él no lleva a Mike Tiger, que se cree que sabe de lucha y no sabe nada. Él es muy emocional, hay que guiarlo, hay que caminar. Ya yo expliqué, no dieron ninguna contestación válida, vamos a seguir el tema. Ok, ok. Para ti, no sé yo. Esta es que esta es... Ja, ja, ja.